¿No sabes soltar? No Se calienta por la parte de abajo Y esto se pone arriba Nada más ¿No le quieres el nariz abajo? Para atrás Solamente uno por equipo O una persona con arnés Los demás no ¿Tú sabes soltar? No Ahorita quemas la cámara Y sin se agarrar el destaque Pongo este en la parte de abajo Ahí se está calentando Si tocas esta punta Te vas a meter una quemada Te vas a tolerar en la vida Y este Lo empiezo a tocar ¿Sí? Y ahí Ahí está pegado Voy a hacer otro Lo pongo O sea, es poquito ¿Sí? Tú lo ves que va pintando ¿Tú lo ves? Sí Esto lo es Ok ¡Oh! Marín, ¿estás saliendo así? O sea, que nada más está en la punta ¿Qué es lo que está viendo? Volteo mío ¿Qué estoy viendo? ¡No jueguen! Diego, ¿para qué te ofrecís? Diego, si no Si estás fuera, te pongo aquí Se calienta el destaque Se calienta el cano por abajo Y el destaque para arriba Cuando me dijeron eso Me empezaron a ver Y se agarra firme el cautín Tengo pulso de borracho A ver, ahí está Pues ya aprendí que sí Sí, sí saqué todo Ay, traigo la gorrita Es una gorra Ey ¡Ay!